Vaya, vaya, vaya la que traigo hoy. Vengo con una historia de auténtico amor al séptimo arte. No sé si conocéis qué son las suecadas. Son remakes de los grandes taquillazos que no costaron más de 60 dólares y que duran como máximo 20 minutos. Y hay cosas maravillosas como Robocop, Cazafantasmas, Jurassic Park, Taxi Driver e incluso hace un par de meses estrenaron un Barbie Hammer como Rizando el Rizo. La historia de cómo surge este subgénero de la serie Z es bien curiosa y tiene que ver con una película de Hollywood, en contra de todo pronóstico. No sé si conocéis una cinta titulada Be Kind Rewind, que se dio a conocer en España por Rebobine por favor y en el resto del mundo hispanohablante como Originalmente Pirata. Es del año 2008 y está dirigida por Michael Gondry, un director muy versátil y también muy productivo que cuenta con más de 150 obras a las espaldas, entre las que hay animación, videoclips y alguna que otra peli que pegó duro. En 2006 presenta en Sitges la ciencia del sueño, ganando el premio del público. Pero seguramente os suene más por Olvídate de mí, protagonizada por Jim Carrey y que se volvió de culto casi instantáneamente. Bueno pues Gondry, tan solo dos años después de esa, estrena a Rebobine por favor junto a Danny Colbert, Jack Black, Moss Diff y Mia Farrow. Todo un reparto lleno de caras conocidas. Bueno pues pese a tener ingredientes para volverse otra vez un éxito, en esta ocasión pasó sin pena ni gloria, tanto en taquilla, costó 20 millones y recaudó 30, como por la crítica que no dio demasiado valor a un homenaje cinematográfico sostenido en la piratería. Porque Rebobine por favor, de fondo, juega con la idea de apropiarse del cine con derechas de autor para redefinirlo, moldearlo y en definitiva jugar con él. Y bueno, plantear eso en una pelicomercial dentro de la industria, ay dios mío, no está demasiado bien visto. Y además es medio irónico porque el concepto que plantea esta película, Las Suecadas, propone lo que tantas veces ha hecho la Disney. Pillar la obra de otro y rehacerla con un sello personal, solo que en plan Robin Hood tomando el cine de los ricos para disfruta de los pobres. Me parece que para poder entender mejor este fenómeno de la serie Z, que nace desde el cine mainstream, no es mala idea repasar el argumento de esta película. La obra nos sitúa en los mismos años en los que se rueda, aproximadamente, en los 2000, y se localiza en un viejo videoclub que se encuentra ubicado en un bloque donde, en teoría, Thomas Fadwaller, una figura del jazz neoyorquino, nació. Aunque eso ahora no nos incumbe demasiado, hay otros problemas más importantes. El negocio tiene que afrontar varios desafíos. El primero es que quieren demoler el bloque para construir un hotel que va a gentrificar la zona. Y el segundo es que el mercado del VHS está siendo rápidamente desplazado por el DVD. Y eso significa realizar una fuerte inversión y transformaciones en el local. El dueño es un tipo llamado Fleser, un hombre mayor, próximo a la jubilación, que no sabe si realmente le va a venir bien con la edad que tiene a hacer el salto tecnológico. Para hacer su trabajo cuenta con el apoyo de Mosdev, que trabaja de dependiente y que siempre va acompañado de Black Jack, que interpreta a un tipo llamado Jerry. Este último es un friki que está ultra dentro de las teorías de la conspiración de hace 20 años, que en el fondo tampoco se diferencian tanto de las nuestras. En su casa tiene cubiertas las paredes de papel de aluminio y duerme con un gorrito para que las ondas electromagnéticas no controlen su mente. A través de las microondas. Con ellas nos obligan a hacer cosas. Comprar cosas. Aceptar cosas. Para que vayáis conociéndolo, el tipo es tan intenso que tiene a sus colegas con el casco metálico cuando están por ahí en su tiempo libre. Fleser, el dueño del local, recibe un aviso de desahucio por parte del ayuntamiento, que argumenta que el edificio no cumple la normativa. Y le ofrecen una vivienda de protección oficial. No hay otra opción. Él, entre la espada y la pared, vuelve al local donde habla con Mosdev para avisarlo de que se va a ir unos días a pensar a ver qué hace, y también a celebrar el 60 aniversario de la muerte de Fat. Ya sabéis, el músico que nació en su bloque. Durante su ausencia ha pensado en dejarle a cargo del negocio, hasta que vuelva. Solo le pone una condición, que su amigo el friki no entre al local. Solo que casi no tiene tiempo de decírselo y Mosdev no entiende nada. Al día siguiente, su colega Jerry le propone ir hasta la central eléctrica para boicotearla, y así que dejen de controlar la mente de la gente del vecindario. Mosdev no lo termina de ver claro, pero al final, como que acepta. Aunque en el último momento se echa para atrás y deja a su amigo solo en esa misión. El otro no se achanta y continúa el sabotaje en solitario, aunque las cosas salen mal. Intentando romper la estructura, acaba siendo atrapado por un rayo. Al día siguiente, destruido y muy magullado, llega hasta la tienda, y en contra de la única norma que le ha puesto el jefe, le deja pasar. En ese instante empiezan a ocurrir cosas extrañas. En el momento en el que Jerry se cruza frente a la cámara, empiezan a generarse interferencias. Algo no va bien. Pareciese que está inmantado. Al rato empiezan a llegar clientes diciendo que las cintas están en blanco. Bueno, pues en el momento en el que esa gente se marcha, comienza a comprobar el resto de VHS si ninguno tiene nada escrito. Toda la tienda de la que estaba a cargo no vale nada. Cuando los dos amigos le buscan una explicación, descubren que si Jerry se acerca a la pantalla, se dan interferencias en la televisión de tubo. Es decir, tras el accidente en la planta eléctrica, el tipo se ha magnetizado y ha estropeado todas las cintas de vídeo. Los VHS llevan en su interior una cinta magnética similar a la de los casetes, donde se guarda la información. Si le acercas un imán o incluso pasas ese VHS por el detector de metales, lo puedes arruinar. Y eso es lo que ocurre con absolutamente todas las cintas. En esto que entra al local una muy muy buena amiga del dueño que ve todo el desastre con las cintas tiradas por el suelo, con las cosas que no funcionan, y aprovecha a decirles que todas las noches habla con el jefe y que quiere verse los cazafantasmas. Los dos amigos, que no pueden entregarla nada, le dicen que vuelva al final de la jornada, que ahora está alquilada. Tienen cuatro horas para conseguir una copia, pero está difícil, el resto de videoclubs ya han hecho la transición al DVD y no saben dónde encontrar una copia. Al final, fruto de la desesperación, toman la decisión de hacer ellos mismos una versión. En total, la señora nunca la ha visto anteriormente y no se la ve demasiado avispada. Mos Def será Bill Murray. Dios, es que parecen dos gotas de agua. ¿Qué puede salir mal? Tras el día de rodaje, a última hora llegan justo a tiempo para darle la castaña amateur que acaban de filmar. Y parece que han solucionado, pero en ese momento, en el que van a cerrar, entra otro cliente que quiere ver ahora, hora apuntados. Y así, día a día, comienzan a reversionar los grandes éxitos de Hollywood. De una manera casual, pero muy rápida, se corre la voz, y la película de los cazafantasmas, remake, claro, llega hasta un grupo de pandilleros que están encantados y que quieren más. Tanto que entran al local y empiezan a pillar pelis. Pero estos solo tienen dos. Para ganar tiempo y no ser presionado por los gángsters, se da esta escena. Necesitamos un carné de identidad con foto, la factura del teléfono, los tres últimos recibos del alquiler, una carta de tu madre si eres menor. Ay, podría ser cualquier ayuntamiento del mundo cuando un ciudadano va a hacer unos papeles que necesita. La peli nos muestra cómo la burocracia sirve de freno y para desanimar las iniciativas. Graebert tiene un libro fantástico donde desarrolla en profundidad el ejemplo que acabamos de ver, titulado La utopía de las normas. Está gratis en internet porque el tipo era anarquista y cree que el acceso a la cultura debe ser libre y universal. Y volviendo con la peli, llegamos al momento que estábamos esperando, cuando entra el concepto que creará todo un subgénero cinematográfico. Son hechas a medida, suecadas. Suecadas. Son una clase muy rara de películas de gado. ¿De Suecia? Sí, suecadas. Bueno, pues en la vida real, a raíz de esta escena, la peña captó el mensaje. Además, durante la promo se creó un canal de YouTube que invitaba a que la gente se robase los blockbusters para hacer sus versiones, llegando incluso a hacer una lista de reproducción en la que algunas tenían varios millones de visitas, como el live action de una batalla Pokémon en la que aparece Pikachu, oh Dios mío, esto sí, en serio, ¿es Pikachu? Qué maravillosamente cutre es. O un Charmander que se enfrenta en una especie de lucha de artes marciales freemium. Y tenéis un live action realmente muy muy currado de la escena con la que empieza cada capítulo de los Simpsons, con Homer saliendo de la fábrica, con Maggie pasando por la caja registradora, con Lisa tocando el saxofón, con Bart en el monopatín e incluso el gag del sofá. Y esto está curioso porque la peli no tuvo mucho éxito en taquilla, pero sí viralizó en internet. Es otro de esos ejemplos de los que ya he hablado en varias ocasiones de peli que tuvo la suerte de vivir en la época de las plataformas piratas y no en la de las plataformas de pago. Y es que el que esté libre en internet permite que se viralice y que mucha gente la conozca. De hecho hubo tanta peña que la vio que se apuntaron a la moda de sacar sus adaptaciones. Es así como surgieron una serie de normas no escritas pero que casi todas las suecadas comparten. Las suecadas deben de hacerse sobre un blockbuster que tenga menos de 40 años. Creo que los 80 es el límite. La duración debe de ser entre 2 y 8 minutos. Aunque hay algunas que han llegado a durar 20 pero me parece que es pasarse de la raya. A ver más, también vale suecar trailers. Otra condición que es fundamental es que no debe de tomarse demasiado en serio. Es decir, debe de ser en tono de parodia y siempre cómico. No vale la metafísica ni el lagrimeo. Otra cosa es que no están permitidos los efectos especiales metidos por ordenador. Todo tiene que ser hecho a mano y también nada de pistas de audio ni bandas sonoras originales. En el festival de Basauri de hace unos años, en el País Vasco decidieron meter suecadas para promocionar el Festi y se sacaron dos. Una de Terminator que la verdad tiene su punto con detallazos como este puño robótico, por qué no, o este papel de aluminio para hacer los disparos del nuevo Terminator. La verdad es que está muy guapa. Por cierto, existen muchas más suecadas de Terminator 2. Y entre ellas destaco otra de 3 minutos que no sé si de verdad está hecha en Suecia, pero lo que sí sé es que es muy divertida y que sabe meter también los efectos especiales. Y en esa línea de clásicos de los 80, destaca uno que se hizo el propio Michael Gondry en el año 2011 por encargo de Martin Scorsese para proyectarse antes de Hugo, una cinta de aventuras que pasó sin más pena ni gloria. Bueno, pues el mítico director le pidió, como estáis viendo, la suecada de Taxi Driver. Se trata de una recopilación de las escenas más míticas del clásico, pero con ese toque amateur. Y no os imaginéis que esto es algo que ha sido solo alimentado por Gondry. Hubo un tiempo cuando YouTube no te redireccionaba solo a empresas y a canales oficiales que escribías suede y podrías pasar la tarde viendo a frikis reversionar cualquier cosa. Desde el resplandor, mirad estas gemelas, o mejor aún mirad cómo es la puerta que revientan con el hacha, u otras tipo la versión de 300 que no escatima en tipos musculosos, mirad. Y tal vez merece una mención especial Matrix, no tanto por sus subefectos especiales, sino sobre todo por su banda sonora que os voy a poner ahora un rato. También está la versión de un clásico de la talla de Titanic, que no tendrá a Leonardo DiCaprio, pero consigue una emotividad extrema, desde la barandilla de una terraza cuando la pareja grita Soy el rey del mundo. O el naufragio que ocurre en un jacuzzi, eh. Ay, Dios, quién pudiese. ¿Y qué me decís de Harry Potter y la piedra sueca? Interpretado por unos universitarios que aún no abandonaron la infancia, pero que se curran unas cortinillas excelentes, la verdad. No, no, con eso no hay nada que decir. Y esto de las suecadas no quedó en algo de la década pasada, siguen haciéndose. Para que os hagáis una idea, hay un festival anual donde compiten las... No sé si la palabra es mejor, ¿la mejor suecada? La última edición se celebró hace nueve meses, y por si os interesa el festival se llama Suedefest. Este 2023 os puedo mostrar una que fusiona Barbie con Oppenheimer, y que además está hecha con muñecas. También tenéis la suecada del otro taquillazo del año que ha logrado recaudar más de mil millones de dólares, Super Mario Bros. Pero volvamos con la película, con Rebobine por favor. En contra de todo pronóstico, la gente está encantada con la suecada si se vuelven un éxito total. Los vecinos se implican y quieren participar protagonizando ellos mismos los éxitos con los que crecieron. Se ve así una apropiación del cine desde lo colectivo, que como en la vida real es cortado por las productoras y distribuidoras que no quieren perder un poco de pastel. Todo el vecindario quiere su versión amateur de su película favorita con la que echarse unas risas, no los culpo. Puedes pasarte un largo rato viendo estas tonterías en YouTube. Esas películas más mainstream de Hollywood, nos guste o no, les guste a Hollywood o no, son parte vital de cada uno. Es como decirlo, ¿forman parte de la identidad cultural de medio mundo? Es decir, ¿se han vuelto cultura popular? Y os voy a poner un buen ejemplo de todo eso. Algunas frases como esta. Se ha vuelto una especie de tantra moderno que se ha repetido por todo el mundo. Bueno, pues con este contexto todo parece que funciona perfectamente y que van a salvar el obsoleto negocio del videoclub de VHS cuando una mañana entra en la sala una mujer que representa a las grandes productoras. Toda violación de la propiedad intelectual es punible por las leyes estatales y federales. Ay, peña, os voy a hablar un momento en plata, eh. Me siento muy, muy identificado con esta parte. ¿Cuántos títulos son? Aproximadamente 200. Bien. A ver, preparan una estimación tipo cuenta de la vieja y proponen penas de prisión de muchos años. Lo cual supone un total de 3.150 millones de dólares en multas que deberán abonar al estudio. Más que si hubiesen asesinado a alguien. Eso demuestra que en nuestra sociedad la vida vale menos que la propiedad. Y eso duele. Y ahora os voy a seguir hablando en serio. No es broma cuando os digo que dentro de pocos meses iré a juicio. Me piden más de dos años de cárcel así que puede que dejemos de vernos durante un tiempo. El motivo que a José Luis Cerezo y a sus empresas les molesta que la gente vea cine que tiene 40 años sin que él se lleve una parte por algo que no hizo. Y necesitaban un chivo expiatorio, uno que saliese en internet y que además pudiese asustaros a vosotros. Así se os quitan las ganas de usar Emule y de compartir y tal vez, solo tal vez, os dé por comprar su plataforma Flixolé, a la que os invito por solidaridad a desuscribiros. Y no voy a seguir de momento con el tema porque me caliento, pero este canal también va a ir a juicio y tal vez, judicialmente, lo quieran bajar porque yo molesto. Al punto que hace un año, cuando me enteré de todo esto, me vi obligado a hacerme un canal de antropología por si acaso me quieren cortar las alas, el grifo y la lengua. Así que os recomiendo mucho suscribiros y eso no lo digo nunca, pero en esta ocasión es muy importante. A menos, claro, que me queráis perder de vista. Bueno, recentrándonos un poco, vivimos en la época del sample, donde cortar, copiar, pegar, modificar, forma parte de cómo se expresan las nuevas generaciones. Esos derechos de autor solo limitan la creatividad de los nuevos artistas. Y ahora ya sí, corto con eso y continúo con lo otro. Bueno, como ocurre con los casetes, no con las cintas de vídeo, esta historia que os acabo de contar de las suecadas tiene una cara B. Parece ser que esto de hacer versiones muy cutres, deliberadamente cutres, no fue un fenómeno que surgiese a raíz de Rebobine por favor. Es más, resulta que Gundry se copió de una serie, Dios, esto fijo que no os la veíais venir. Se copió de una serie para niños llamado El Show de Amanda. Pues en una de sus tres temporadas hay un capítulo, oh Dios, lo encontré poniendo mis retinas en juego, que se titula Block Blister. En él aparece una familia con marcado acento germano-nordeuropeo que gestiona un videoclub. Bueno, pues en el gag los clientes van entrando para quejarse de que las películas que han alquilado no se parecen a las originales. Y es que resulta que la propia familia las ha reversionado igual de mal que en la peli de Gundry. Las suecadas que se muestran en el sketch de la serie de Nickelodeon son El Mago de Oz, Star Wars, La Menaza Fantasma y Austin Power. Pero y más, no fue solo un sketch. En total habrá unos 7 que sumarán unas 20 o 25 entre comillas protosuecadas. Estos programas se emitieron entre 1999 y 2002, al menos 6 o 7 años antes de que se estrenase la peli. Y básicamente es la misma idea, un videoclub, remakes malos de clásicos y hasta el rollo de la suecada está relacionado con el acento de los niños de la serie. De todas maneras, me temo que lo del programa de Amanda no es tampoco algo genuino. Creo que desde que la gente de a pie pudo acceder a cámaras domésticas, su imaginación ha volado en ocasiones con la pretensión de reproducir su peli favorita. Unos chavales de 16 años se hicieron frame a frame, es decir, cada una de las escenas, plano a plano, de Indiana Jones y los ladrones del arca perdida. Tardaron 7 años en terminarla y de veras se lo curraron un montón. Tanto que gente del equipo original de rodaje fueron a ver su estreno. Otro ejemplo de su ecada que cruza la línea de cine como entretenimiento y lo lleva a ser una válvula de escape es la historia de la familia Angulo, que aparece reflejada en la película de Wolfpack. En ella se narran las vivencias reales de una familia neoyorquina compuesta por un matrimonio y seis hijos que no salían nunca a la calle porque su padre era demasiado autoritario y no lo consentía. Su único contacto con el mundo exterior fue a través del cine, y su tiempo libre lo consumieron haciendo suecadas. Lo más salvaje de todo es que ellos mismos protagonizaron la historia de su vida. Todos estos ejemplos que estoy soltando ahora sobre la mesa ponen de manifiesto que la película de Gundry solo puso nombre a una práctica que se ha hecho siempre. Y ojo que eso no le quita el mérito de visibilizar que se puede hacer de todo con el cine. Además por ser un cine que acepta su cutrez sin complejos se vuelve también una especie de motor que invita a hacer cine. Y volvemos aquí al tema del que hablamos hace unos minutos, el que me toca el corazoncito. Mencionábamos antes que el cine como elemento cultural pronto cruza la línea de ser un producto mercantilizable para formar parte del colectivo y no se puede hacer nada con eso. Está en la naturaleza humana que sus cuentos, mitos y leyendas formen parte de su existencia. Apropiarse del cine no es algo ilegal, es parte de nosotros, como especie. Rebobine por favor es un homenaje al cine pero no el típico, porque en este nos invitan a apropiarnos de él. Y Michael Gundry nos recuerda una frase, el cine es nuestro. Soy el Feo, estás de momento en la Filmoteca Maldita y nos vemos en los vídeos. Maldita y nos vemos en los vídeos.